Bien amigos, vamos a seguir con más noticias del ámbito local y en la siguiente nota conozca cuál es el proceso para establecer un servicio público eficiente y que esté orientado a cumplir con las necesidades de los ciudadanos a través pues de la ley del servicio civil. En diciembre del año pasado se reforzó el decreto legislativo número 1602 que establece que todas las entidades públicas del poder ejecutivo puedan pasar a la ley del servicio civil y que a partir del 2024 empiece a ejecutarse. Sin embargo, hay muchos trabajadores que desconocen esta medida. El gerente de desarrollo del sistema de recursos de la entidad, Cristian León, nos explica a detalles. En primer lugar, se trata de un proceso de agilización para la implementación del servicio civil. Ahora, las 2.000 entidades del Estado peruano van a ser parte de este proceso, Jonathan, no se puede. Estamos buscando agilizar este proceso y se ha limitado, se ha delimitado un ámbito de un total de 176 entidades, todas ellas dependientes del poder ejecutivo. Lo digo, Jonathan, porque muchas veces las municipalidades nos llaman y nos dicen, los trabajadores no van a despedir a todos, no se va a despedir a nadie. Esto es bien importante. Primera idea central es, comprende solo las entidades del poder ejecutivo. ¿De acuerdo? Lo segundo, en este número delimitado de entidades del poder ejecutivo y sus adscritas, que suman 176, lo importante es que estas entidades tienen un plazo específico para transitar. Y ese plazo específico para transitar está previsto para que se produzca este mismo año. Una de las interrogantes que se hacen a las personas que están afiliadas a los diferentes sindicatos, ¿habrá despidos masivos? ¿Y cómo será la evaluación para obtener un puesto de acuerdo a tus capacidades competitivas? Ahora, en Servir, hemos definido con un compromiso del Ejecutivo, por cierto, 176 entidades que buscamos pasen obligatoriamente al tránsito. Ahora, la pregunta es, ¿pero no dijiste que era voluntario? Es obligatorio para las entidades, las 176 en esta primera etapa. Pero los trabajadores, los servidores públicos que están trabajando en esas entidades, que pertenecen a un régimen, 126, 728, que son las modalidades que hoy existen, que por cierto son distorsionadas, a veces tienen remuneraciones que son injustas, arbitrarias, congeladas. O sea, no es que sea perfecto, pero eso justamente lo tenemos que cambiar. La idea es consolidar un régimen de servicio civil de carrera. Lo primero que hay que hacer son dos ideas centrales en la evaluación. Uno, no es una prueba de conocimientos, es una evaluación, yo le llamaría mejor análisis del desempeño. Y segundo, se hace sobre la base de aquellos comportamientos laborales que están siempre orientados a las funciones de esa persona definidas en su perfil. En este servicio civil se establecerán perfiles institucionales, más transparentes y permanentes en el tiempo, y que según el funcionario de Servir, no será como ahora, que para cada convocatoria laboral se tiene que hacer un perfil a lo que favorece al direccionamiento.